Yo quiero, hablamos del PP, pero tengo aquí a don José Antonio Vera que le quiere hacer una pregunta, con su permiso. Bueno, José Vera es como mi fuera mi hermano, así que adelante. Don Graciano, muy buenas noches. Usted sabe que yo casi siempre estoy de acuerdo, pero hoy tengo que discrepar seriamente. Bueno, primero decirle que efectivamente ya me han comentado que usted ha echado raíces aquí con el nuevo PP, lo cual le doy la enhorabuena porque eso es importante, que tiene usted buena información, porque siempre la ha tenido como demuestra en sus libros y luego... Ayer, José, estuve tres horas y media con Casado. Pues cuente algo. ¿Cómo? Estuve tres horas y media con Casado. Pues, Graciano, tienes la palabra para hablar lo que quieras de esa reunión con Casado. Don Graciano. Bueno, puedo decir que está muy tocado en lo personal, muy herido, y lo mollar, voy a sacar el libro a toda velocidad y le prometo que el primer sitio donde vaya es ahí. Y, bueno, tiene su tesis, su teoría, pero lo que es cierto es que el acoso y de arriba a Casado, no digo que sin argumentos, no digo eso, estaba preparado desde hace tiempo. No fue... Vamos a ver. O sea, que lo de la Operación Pelícano, que alguna vez usted y yo hemos hablado aquí, llevaba ya tiempo para tumbarle a Casado, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que se activa en la noche, en la tarde-noche del 13 de febrero en mi tierra, en Castilla y León, cuando tienen esos magros resultados. Y yo creo que Feijón llevaba tiempo preparando el desembarco de Madrid. O sea, que usted cree... Tengo datos más que suficientes para afirmarlo. Lo que ha sido sorprendente es el nivel de puñaladas y traiciones, ¿no? Pero, ya decían los romanos, querido Jesús Ángel, va evictis, hay de los vencidos. Algo se le ha caído, lo vimos un poquito mal. Ah, se me ha caído el pinganillo. El pinganillo. Le voy a hacer una pregunta, señor Vera, que no ha terminado. Sí, pero a ver si lo oigo bien. A ver, José. Venga, no, no. Lo que le quería comentar, Graciano, es que... Entonces, la conclusión que saca usted es que no es Miguel Ángel Rodríguez el que destruye a Casado, sino que es el propio Feijó. Lo que le dice es que no es Miguel Ángel Rodríguez el que acaba con Casado, sino es el propio Feijó, según la conclusión que saca de la conversación con el señor Casado. Exactamente. Ahora bien. Ustedes se acuerdan de la historia que son gente culta de Beltal de Douglas Clean, ¿no? En las guerras en España y en Castilla, el almercenario. Ni quito ni pongo, pero ayudo a mi señor. Entendido. Bueno, la discrepancia que yo tenía con usted se la voy a decir. ¿Me escucha, Graciano? Sí, sí, José, sí. No, no, que estoy completamente en desacuerdo con un tema que he dicho antes y es que eso no se justifica ni tiene base. Usted ha dicho que los intereses, al final, pueden más que el sexo y no estoy de acuerdo con eso. No es verdad. Eso sí que lo ha oído usted bien. Sí, sí, pero mira, José Vera, me lo voy a pensar esta noche. Es posible que lleve razón. Es posible que lleve razón. Los intereses y el sexo, el sexo, los intereses, están siempre indefectiblemente unidos.